Octubre es el mes de la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama. Aquí están en nuestro piso, está una de las fundadoras de Norola Mentes, Marta Galván, para conversar con nosotros. Antes vamos a ver este informe. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Todos los años, más de un millón de mujeres en el mundo recibe el diagnóstico de cáncer de mama. Más del 75% de esas mujeres tiene alrededor de 50 años o más. Se estima que el riesgo de padecerlo a lo largo de la vida es de aproximadamente una de cada ocho mujeres. En Argentina, el cáncer de mama representa el 17% de todos los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos. Ante este diagnóstico, las mujeres pueden experimentar sentimientos de ansiedad, incertidumbre, miedo o depresión. Después está la esperanza. Entender qué ocurre y participar activamente en el cuidado de la propia salud ayuda a afrontar los nuevos retos que van apareciendo. En el tema del día hablamos de cáncer de mama. Bueno, como les anticipaba, estamos con Marta Galván, una de las fundadoras de No No La Mentes, una iniciativa local de aquí, de La Rioja. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, recién veíamos un pequeño informe disparador del tema, que más o menos pintaba un pantallazo. Así es, sí, muy útil. Pero me interesa que me cuentes particularmente qué es No Lo Lamentes. No Lo Lamentes surge de media de amigas. Yo hago eventos, entonces dije voy a hacer un evento solidario al año y tuve una amiga querida que es Ceci Garcerón, que en este momento no está con nosotros porque justo está con una consulta médica, que atravesó el cáncer de mama hace cinco años. Entonces dije voy a hacer un evento solidario enfocado a eso, voy a concientizar, vamos a aprovechar todo lo malo que pasamos con lo de Ceci y vamos a convertirlo en algo positivo. Y esa sinergia nos llevó a entre las dos empezar a armar No Lo Lamentes, que fue una idea muy casera y se fue haciendo algo gigante. Y bueno, todo el mundo colabora ahora con nosotros y bueno, es el evento que van a ver en pantalla dentro de POP. Es un concepto muy fuerte, No Lo Lamentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen para encarar estas acciones? Así es, el nombre te cuento surge también de una forma muy casera, estábamos en casa pensando qué nombre le poníamos y nada, a mi marido se le ocurrió poner el nombre, entonces surgió, nos encantó como sonaba, por Lola, por Lamentes y bueno, y le dimos para adelante con eso. Y es un sello muy fuerte que tenemos. La idea de No Lo Lamentes no es prevenir porque eso le corresponde al área de salud, a todo lo que es gobierno. Nosotros concientizamos, ponemos el cáncer en la agenda de la gente en el mes de octubre. Hacemos una movida rosa importante para que la gente se pregunte qué es esto, de qué se trata, por qué tanta gente es rosado, por qué hablan tanto, por qué hay tanto globo, por qué en tanto paraguas, por qué hay tantas remeras y de esa manera logramos que la gente preste atención y hable del cáncer. Y entonces concientizamos, que es muy importante. Es muy importante tenerlo presente porque una de cada ocho mujeres podría llegar a ser diagnosticada con el cáncer de mamá. Exactamente. Y hay un dato importante a tener también, que los hombres también pueden tener cáncer de mamá. Un 1% puede ser afectado por el cáncer. Bueno. Esta es la tercera edición de No Lo Lamentes. ¿Qué tipo de acciones están programadas para este año? Ya empezaron las acciones, ¿no? Exactamente. Pero, ¿cómo va a ser este año? Este año largamos con una caminata. Sí. Una caminata rosa por la vida. Fue el sábado pasado en el Superdomo, donde fue una jornada súper linda, donde compartimos con muchas mujeres, muchas familias, en realidad, que se acercó. Y bueno, ese fue el primer paso para el gran evento que vamos a hacer el viernes 18 de octubre en el Paseo Cultural, desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ahí hacemos una feria rosa importante, donde nosotros, si bien hablamos del tema médico, nos focalizamos mucho en la parte estética de la mujer, en lo que nadie la ayuda. Si perdés el pelo, ¿qué haces? Si perdés las cejas, ¿qué haces? Si tu piel cambia de textura y color, ¿cómo tratarla? Le damos un montón de tips a las mujeres para que, nada, se focalicen en su estética, ya que su autoestima se ve muy afectada por la enfermedad. Claro. ¿Con qué cosas o con qué casos se encuentran ustedes cuando generan estos espacios? Porque va un público que quizás va a acompañar a algunas pacientes, gente que sí ha sido diagnosticada, gente que no, pero ¿qué casos emblemáticos podrías compartir con nosotros que llegan hasta este espacio? Nos llegan todo tipo de casos, conocemos mucha gente, estamos viendo en pantalla lo que fue la caminata del sábado, que estuvo buenísimo, un día espléndido. Acompañó el clima. Sí, acompañó el clima, muy lindo estuvo. Y a nosotros llegan todo tipo de casos, desde las mujeres que ya están en tratamiento, generalmente se acerca mucho la que ya está pasando por la enfermedad, y por supuesto quiere ayudar y compartir y hablan entre ellas. De hecho, este año vamos a tener un espacio que tipo un te escuchamos, para la gente que quiera hablar de su enfermedad con otra enferma. Claro. Que solo entre ellas tienen ciertos códigos y cierta comunicación y nexo que nosotros los que no pasamos por la enfermedad no lo tenemos. Sí. De ahí se nos acerca mucho familia de gente que ya no está, que perdieron a un familiar querido por el cáncer, y entonces quiere colaborar y difundir. Esos son casos también que nos toca un montón. Sí. Tratamos siempre de recordarlos con cariño y de tomar de lo malo, como te dije, algo bueno, y dejar un buen mensaje para la gente. Claro. Es muy importante que las chicas sepan que antes el promedio del cáncer era de 40 años para arriba. Ahora no es así. Bajó muchísimo la edad. De hecho, a Ceci le dio a los 20 y pico de años. Entonces, es muy importante que se toquen, que se toquen, que consulten, porque el cáncer tomado de tiempo se puede curar. Claro. Si bien es uno de los más perjudiciales, si se quiere... Sí, es tremendo. Claro. Pero si se lo detecta a tiempo, hay muchas posibilidades de... Muchísimas posibilidades de salvarlo. Andar bien. Claro. Nosotros tenemos un stand que se llama Toca Teta, que lo inauguramos el año pasado. Ajá. Así de fuerte y así de simple, donde enseñamos a tocarte. Ajá. Hay dos médicas donde están ahí, enseñan cómo palparse, porque la mujer dice, ¿cómo hago? Bueno, en la ducha, en tu casa, cómo hacer, cómo tocarte. Y si tenés algo, te detectás algo raro, este año vamos a incorporar contigo a ese stand de Toca Teta, un stand de informe donde te vamos a decir quiénes son los mastólogos en La Rioja, quiénes son los centros que te hacen estudios. Toda la información que nadie sabe, cómo seguir si te tocas algo raro, nosotros te la vamos a brindar. Perfecto. Marta, esta acción, digamos, ha sido declarada de interés provincial por la legislatura provincial. Sí, sí, sí. Pero además ustedes han presentado un proyecto de ley para la reconstrucción mamaria, ¿puede ser? Sí, nosotros vamos este año, el año pasado juntamos firmas, de hecho el gobernador nos ha visitado el año pasado en la feria y se ha comprometido a ayudarnos con este tema. Acá no existe una ley, no tenemos en la provincia, no adhiere la ley nacional, que es la ley de reconstrucción mamaria. Entonces nadie se la puede hacer, nadie puede acceder a algo que es tan importante y como nosotros decimos no es costoso, es simplemente una prótesis más. Yo estuve averiguando precios y es como sale, las dos prótesis de mama salen igual que una prótesis de cadera. O sea que cuando algún legislador que ya nos han dicho, no es muy caro, no se puede implementar, no avancemos con esto porque la provincia no va a poder hacer cargo, yo creo que están equivocados. Es una prótesis más, no es estética como dicen ellos, afecta un montón a la mujer y yo creo que es algo que tiene que salir. Así que este año la presentamos. Perfecto. O sea que lo que contemplaría este proyecto es que el Estado o la obra... Que se haga cargo, sobre todo las dos cosas, o sea que Apos adhiera, porque Apos, por ejemplo, Ceci en este momento, mi compañera, ella se hizo una reconstrucción mamaria y yo tuve que ir a Córdoba a hacerlo, porque acá en La Roja no se puede. Entonces que Apos adhiera y que lo cubra y para las personas que no tienen obra social, que puedas ir a un hospital público y te la puedas hacer. Claro. Bueno, esperemos que salga, ¿no? Esperemos que salga y se comprometa. Ya por lo menos está dentro, sí, vamos a ir a la próxima reunión de Comisión de Salud para explicarles un poquito de que no es tan complicado, me parece. Es importante hablar de este tema. Marta, bueno, recordemos una vez más cuándo y dónde va a ser la tercera edición del No Real Lamentes con todas estas actividades. La tercera edición de No Real Lamentes es el viernes 18 de octubre en el Paseo Cultural de entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche. Los esperamos ahí con una gran Feria Rosa donde van a tener un montón de novedades. Y este año tenemos la visita, el lujo de tener al doctor René del Castillo, que es una eminencia en cáncer de mama, que lo invitan de todos los lugares del mundo y este año ha elegido La Rioja. Entonces vamos a tener la visita de él, va a ser el único orador de nuestra jornada. Por supuesto acompañado por un montón de profesionales a los que la gente le van a poder hacer preguntas y demás. Pero el doctor René del Castillo es como una eminencia, así que me gustaría que vayan y cubran ese espacio porque es muy importante. De paso aprovecho para preguntarte, ya para cerrar la nota también, porque me estoy acordando. Bueno, con todo esto de las actividades para cuidar la estética de la mujer, yo vi en otras ediciones anteriores que pueden donar pelo. Hay gente que puede donar. Claro, exactamente. ¿Verdad? Se va a hacer este año también. Sí, eso es fundamental porque nosotros con el pelo que recogemos, que es mucho, hacemos pelucas para enfermos oncológicos. Y este año también les queremos dar la noticia que vamos a tener nuestro primer banco de pelucas. Ah, bien. Vamos a tener pelucas para que las chicas que están sin pelo, que les cuesta un montón acceder a una peluca porque son carísimas. Nosotros les vamos a dar incomodatos. Vamos a tener, espero, unas cuantas pelucas que estamos gestionando, así que este año largamos con eso también. Entonces también puedes ir a No Le Lamentes, donas un mechoncito de pelo y con eso nos ayudas un montón. Perfecto. Invitación hecha entonces. Así es. Vamos a una pausa nosotros. Gracias Marta por estar aquí. Y ya volvemos con Delphi Fausone y un informe de trastornos alimentarios. Vamos a la pausa.